Fulanito quiere ser como yo, todo el mundo quiere parecerse Jala, ya a mi no me parece, jala, ya a mi no me parece Es lo primero pa' lo primero, dice, así que empiecen a correrse Jala, ya a mi no me parece, jala, ya a mi no me parece Se sube que los conciertos me tiran, luego se va a ganar, toca un tren Y nada, eso me apetece, jala, ya a mi no me parece, jala, ya a mi no me parece Porque es que tú te la que le guste y beses, la que le beses, pelado Jala, ya a mi no me parece, jala, ya a mi no me parece Se echó mucho la boleta, con la fuma que me manifiesto Como me proyecto y con el muestro me conecto Si la noticia es el momento, porque no me parezco el reto de todo usted Como me no ya y ahora si te huele, estoy pa' arriba de donde Como me no ya y ahora si te huele, eso es lo que le pasa A mi no que le dices Pero honey, tú viste a esta gente como anda Yo mi letra que no sé que no es la patata Oye que honey, tú viste a esta gente como anda Leo me play con la placanga Si una nunca merece como yo, todo el mundo quiere parecerse Jala, yo a mi no me parece, jala, yo a mi no me parece A la primero, a la primero, a la siguiente se que correse Jala, yo a mi no me parece, jala, yo a mi no me parece Se suben en los conciertos, me tiran, luego se van a atacar un tren Si, y nada, eso me parece, jala, yo a mi no me parece, jala, yo a mi no me parece Oye que gusta en la que le gusta y besen la que le besen Pelato, jala, yo a mi no me parece, jala, yo a mi no me parece Si si van ellos, este es mi sello Bueno en ellos, mil y el tenis pa' el play Ay si me aconsello, yo lo atropello Es que siempre te la voy a coger con ellos Y a partir de ahora te recuerdo Que fulanito quiere ser como yo, todo el mundo quiere parecerse Y na, 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 ya a mi no me parece, jala, na, na Que si a mi no me parece, oye que tú te le gusta y besen la que le besen Pelato, oye, oye, ya a mi no me parece, oye, ya a mi no me parece Oye que Dani, tú viste esta gente como banda Tanto mil letras que no se quitan la fachana Dani, tú viste esta gente como banda Yau, cantanticos Se están aprovechando de las noticias y andan calentando la pista Lo que yo respeto a los maestros Pero, pero me molestan los coristas Y al otro, oye, no te me hagan más de mano Oye, oye, esto lo inventamos nosotros Y la música edita lo que el arte Siento Y la música edita lo que el arte Dice Yo miletani dope Factúralo Yo miletani, Dani, Dani dope Lo más pegado de Tokua